¿Qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Deporte en Común? Su comentarista Eber Montoya Tascón. Si queremos analizar única y llanamente el resultado de América en Bogotá, tenemos que aceptar que es un buen resultado. El empate es bueno, comenzó ganando, no pudo sostener la victoria y Santa Fe pudo empatar. Hay que decir que el gol, el cabezazo de Sierra es espectacular. Jugando por el centro, la pelota que se sirve, el sector derecho, ataca muy bien el balón y fuera de 5.50 logra conectar para marcar el gol del partido, el primer gol del partido. Prácticamente cerrando el primer tiempo, sobre el minuto 45. Y América en el primer tiempo tuvo pasajes interesantes, tuvo hasta la oportunidad de incrementar, pero Castellanos estuvo bien. Como también estuvo Santa Fe muy cerca de nivelar el partido, en Graterol el vallenzolano lució muy seguro. Fue muy importante en acciones bien complicadas y comprometedoras que generó el equipo santafereño. Y Santa Fe, que de pronto tuvo sus mejores réditos en el primer tiempo, en el segundo se encuentra con el error del conjunto americano. Una pelota que se levanta, Quintana que llega tarde, y José Aja, el uruguayo, el defensa, logra conectar de cabeza para darle el empate al Santa Fe. Y en un momento del segundo tiempo importante, que se pensó que de pronto Santa Fe se montaría en el partido, pero no. América afortunadamente sintió o manejó muy bien el golpe del gol del Santa Fe, ni pudo sortear y hasta tuvo la posibilidad de América de irse arriba, pero ya tampoco tuvo eficacia. Entonces, en ese aspecto, la paridad se dio, quedó con cara de pocos amigos del profesor Arias, y mucho más tranquilo Guimaraes, que la verdad lo veía transpirar demasiado ahí en la zona de traslado, con este América que por momentos tiene vacilaciones y las capitalizó mucho Santa Fe, sobre todo en el control de la pelota. Siempre se dijo que para ser técnico había dos condiciones, pedir cuatro fotos tamaños se va a utilizar terco, y creo que Guimaraes no es la excepción. Si ha venido jugando Hernández bien, ¿por qué no arranca el partido en la mitad de la cancha? Decidió el señor Guimaraes salir con un 1-4-3-3, tirando muy en punta también a Deiner Quiñones, para acompañar a Ramos, y la verdad nos sorprendió que no arrancara Hernández, porque es un jugador que en la mitad de la cancha genera fútbol, se ha recuperado, y es una carta prácticamente de creación importante que tendría el equipo en la mitad de la cancha. Cuando a Deiner lo marcan, aparece Hernández, o sea, se ayudan definitivamente, parecido como lo que tiene Nacional, Nacional tiene a Pavón, a Harlan y a Andrade, cuando no aparece uno, aparece otro, porque son generadores de fútbol, porque saben con la pelota. Bueno, el técnico les viene en el segundo tiempo ya meterlo a Hernández. No se critican mucho a Guimaraes por Andrade, Kevin Andrade en la mitad de la cancha. Yo soy del concepto de que, yo soy de los que piensan que él se ve mejor allí que en la defensa. Si en el medio campo se equivoca, le corrigen los centrales, pero si se equivoca en la defensa, es prácticamente gol, porque solamente le toca al arquero intentar salvar y es muy complicado. Y entonces el técnico está tratando de cuajar esa función de Andrade en posición de volante de marca, que es muy importante. Esperemos que sí, aunque tiene todavía muchos inconvenientes, tiene muchos problemas. A América le costó generar fútbol y Ramos estuvo muy sacrificado. En el segundo tiempo, cuando decide el técnico Guimaraes meter a Quintana para acompañar a Ramos y después entra a Hernández, me parece que eso le sirvió al conjunto para tener más precisión ofensiva. Es una pelota increíble que se la comió Quintana, pero increíble. Era prácticamente el gol del triunfo del conjunto americano. Lógico, Quintana no juega mucho, no es titular, no tiene continuidad y eso gravita mucho en esta clase de jugadores que necesitan definitivamente una secuencia de partidos para tener de pronto un mejor ritmo, mejor conexión frente a la red, porque este muchacho Quintana hizo goles en Bucaramanga y en América también hizo goles, pero no lo suficientes porque no tiene mucha continuidad de juego. Después saca Andrade, mete a Eber ahí en la mitad de la cancha, Moreno, pero el equipo no cambia mucho y el partido se pone de vuelta, intenta llegar a Santa Fe, intenta llegar a América y al final se reparten los puntos, ambos equipos con opciones tanto en el primero como en el segundo tiempo, pero solamente cada uno concretó de gol, de cada gol y lógico al final el partido quedó en tablas. Fue un partido por momentos entretenido, fue un partido por momentos de toma y dame, porque América también buscó la portería de Castellanos y pues solamente en una vez la encontró con el gol de Sierra, pero lo pudo haber conseguido con Quintana, que tuvo una oportunidad clara, con otros jugadores que pudieron acercarse ahí en la posibilidad de gravitar y buscando la efectividad para el conjunto americano. Me parece un buen punto para el conjunto americano, me parece que hay que tratar de buscar que Ramos esté mejor acompañado o con Quintana o con un volante como Hernández, que puede ser un poquitico más cooperativo a la hora de buscar los delanteros del conjunto americano que deben estar conectados con la red para poder conseguir las victorias. Buen resultado para la América, el empate y ahora pues a esperar poder jugar de local después de que pasen todos estos eventos deportivos en donde América oficiará en el estadio olímpico Pascual Guerrero. Un abrazo amigos de la página y seguidores que la pasen bien.